Son tus pícaros ojitos los causantes de esta pena Por tan lindos y bonitos vivo yo en esta condena Por las noches en el sueño yo la estrecho entre mis brazos Si no logro ser su dueño mejor me doy de balazo Son tus pícaros ojitos por los que andas suspirando Vida mía con un besito me quitaste andar frenando Música Parecen dos luceritos que me alumbran desde el cielo Música De esos ojitos bonitos yo tengo que ser su dueño Son tus pícaros ojitos por los que andas suspirando Vida mía con un besito me quitaste andar frenando Música No me calienta ni el sol Música No sé que me está llevando Música 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 Y no se acaba mi llanto Música De aquella suerte tan padre Música 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 Óyeme bien corazón Música Música Si el sol siente el astro rey Música 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 Que orgullo es el que te sube Música 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 ¿Para qué tantas ambiciones? ¿Para qué son tantos brindos? Si de este mundo traidor Nos vamos como venimos Dios mío, dime por qué Debes sufrir día tras día Si soy tu hijo, señor Tengo también derecho a la vida Quisiera convencerte Penserte que es mentira Que yo te traicioné con otro amor Pero mi orgullo me ha detenido Y no podrás gozar mi humillación A veces por capricho del destino Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación Despréciame si quieres Alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación Despréciame si quieres Alma mía Alma mía Castígame si estás en tu deber Que nada ganarás con tu ironía Tú siempre con mi amor has de volver Te digo que procedes Por capricho Por algo que no tiene explicación Y mientras me castigues Te castigas Y sueñas con la dulce Reconciliación Tengo tu carta en mis manos Hoy mismo la recibí Dices que tienes presente El amor que yo pedí No me escribas ya más cartas Si quieres saber de mí Quiero tenerte en persona Quiero estar juntito a ti Cartas que vienen Cartas que van Cartas que van Penas que llegan Y me hacen llorar No sé qué tengo No sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Tú me trajiste esta carta Trenecito Correloj Correloj No me traigas ya ninguna Tráimela Ella mejor Y si no la traes a ella Ya no sirves Por favor Porque creo que cuando llegas Traes la dueña de mi amor Cartas que vienen Cartas que vienen Cartas que van Cartas que van Penas que llegan Y me hacen llorar No sé qué tengo No sé qué hacer Para olvidarme de esa mujer Imposible se me hace mi vida Que decidas las huellas borrar El cariño que es viejo en la vida Nunca, nunca se puede olvidar Si te gusta mucho la aventura Cosas nuevas habrás de encontrar Pero en besos, amores y hombres Todo viejo te va a resultar Desde que éramos unos chiquillos Nos deseamos felicidad Nos dijimos que por siempre unidos Por la vida habríamos de pasar Sé que amar es meterse a otro mundo Donde todo se vuelve ilusión Pero el corazón Tiene que morir Solo por amor Desde que éramos unos chiquillos Desde que éramos unos chiquillos Nos deseamos felicidad Nos dijimos que por siempre unidos Por la vida habríamos de pasar Sé que amar es meterse a otro mundo Donde todo se vuelve ilusión Donde todo se vuelve ilusión Pero el corazón Tiene que morir Solo por amor Tiene que morir No discutamos ni andemos con tantas cosas Dime chatita pa' que nos discutamos No te compares con las desengañadas Somos nosotros mismos los que nos engañamos Subía un aranjo buscando una manzana Y en los rosales buscaba margaritas Los desengaños de una creencia vaga Me han hecho no fijarme nomás en palabritas No creas que es oro si ves algo brillante El desengaño, mujer que no te asombre Busca en la vida la dicha de un instante Y haz de pedir al hombre nomás lo que es del hombre Nos pasearemos por tierras extranjeras Y gozaremos los dos de las paseadas Solo te pido y bien que tú me quieras Y que jamás me falte la luz de tus miradas El tiempo es oro y lo estamos malgastando Dame tu amor, un abrazo y un besito Toma mi vida que yo te estoy amando Con este amor tan grande que abarca el infinito No creas que es oro si ves algo brillante El desengaño, mujer que no te asombre Busca en la vida la dicha de un instante Y haz de pedir al hombre nomás lo que es del hombre Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán que por tu causa yo me vi Buen borracheando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y ándale Pero si vieras seco mi charco Y miguera ladera Y ándale Pero si cuando seco mi charco Soy miguera floreando Y ándale Me dices que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Pero yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero que bellas paso las horas vaciando botellas Y ándale No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo Perde en la vida Mi pobre vida Que es para ti Eres más linda Que un clavel de primavera Con el que adornas Tu preciosa cabellera Son tus ojitos Que parecen dos estrellas Y tu boquita Es del color de la cereza Cuando te miro El corazón se me alborota Y siento cosas Que nunca sentí por otra Y hasta dormido Yo te miro Y se me antoja Darte un besito En esa boca Que provoca Tú eres la dueña De mi amor Y yo seré tu adorador Y te daré mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más bella Que una flor Eres más linda Que un clavel De primavera Eres bonita Y por bonita Yo te quiero Por tu cariño Noche en noche Y me desvelo Solo mirando Las estrellas Me consuelo Se me afiguran Tus ojitos En el cielo Yo solo quiero Nada más Un lugarcito Allá en el fondo De tu fiel Corazoncito Que me dejaras Que te hicieron Cariñito Y que me dieras De tu amor Solo un poquito Tú eres la dueña De mi amor Y yo seré Tu adorador Y te daré Mi corazón Cuando tú quieras Tienes delirio Tu color Eres más bella Que una flor Eres más linda Que un clavel De primavera Tres días Sin verte mi ser Tres días Borracho de amor Tres días Que miro El amanecer Solo tres días Te amé Y en tu mirar Me perdí Hace tres días Que no sé De ti ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días Que no sé ¿Qué es alimento? Solo tomándome He podido Consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor Me va a acabar Ay, 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 ay Ya no aguanto más Esta gran pasión Me va a matar ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días Que no sé ¿Qué es alimento? Solo tomándome He podido Consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor Me va a acabar Ay, 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 ay Ya no aguanto más Esta gran pasión Me va a matar